Bueno, ya estamos en nuestra primera entrevista del día. Elvira siempre es un segmento, es una colaboración de la revista La Una y siempre muy amén y muy amigable. Pero vamos a continuar en el tema y ahora el tema es ambiental. Está con nosotros el abogado Luis Fabián Ortiz Trillo. Él es actualmente el titular como encargado de despacho del Instituto Estatal de Ecología y bueno, pues sin duda una dependencia que, no obstante ser una descentralizada, Luis Fabián tiene en sus manos aspectos muy importantes de la política pública en materia ambiental, ¿no? Así es. Muy buenas tardes, Arnoldo, del auditorio. Sí, es una institución en la cual convergen varios proyectos, varios programas. Vemos calidad del aire, vemos recursos naturales, la parte de planeación, de la educación ambiental. Entonces, tenemos varias acciones que tenemos que estar realizando y que la verdad que ahora que me tocó estar como encargado del Instituto de Ecología, pues estamos trabajando en ello, ¿no? Con muchas ganas, llevando a buen puerto y con muchas ganas de trabajar, ¿no? Hemos estado reuniendo… Las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas, las 23 áreas naturales protegidas, en las cuales se están llevando acciones por parte de la Dirección de Recursos Naturales, de todo lo que tenga que ver con conservación, restauración. Entonces, es un trabajo muy importante, ¿no? Que nos lleva a la parte de la biodiversidad, que ese es el tema que tenemos ahorita, que fue la presentación la semana pasada, donde estuvo presente el señor gobernador, estuvo presente el doctor Sarucán, vino de la ciudad de Aguascalientes, un investigador, un biólogo, que revisó esta estrategia. Entonces, ha tenido mucho trabajo. Les dejó una tarea el doctor Sarucán, ¿no? Exactamente. Dice que hay que avanzar rápido en algunos casos. Hablo en concreto del tema de la bufa en Guanajuato, en la capital del estado. Sí, hay una… Mira, ahí fue un comentario que hizo el doctor Sarucán, donde él menciona, bueno, pues no se tarden, ¿no? Lo que tengan que hacer, pero hay que hacerlo. Yo lo que te puedo comentar respecto del cerro de la bufa es que, bueno, pues el Instituto de Ecología está en una total apertura de apoyar en el proceso al municipio de Guanajuato. Ustedes se entregaron un dictamen. Hay un estudio, hay un estudio previo justificativo, el cual ya lo tiene el municipio, el cual se nos invitó a la Comisión de Medio Ambiente, en la cual estuvimos, estuve yo, estuvo el director de recursos naturales, estuvo el coordinador de áreas naturales protegidas, y bueno, se presentó el proyecto, se comentó cuál era la situación del mismo, en el cual, pues las personas que estuvieron ahí, pues hubo una explicación de cómo estaba. El tema que ha suscitado polémica es nada más la extensión. ¿Es relevante el tema de la extensión? Mira, en el estudio se establecía primero una superficie de tres mil y tantas hectáreas, entonces, al momento de que se lleva a cabo esta revisión del documento en sí, por parte del Instituto, se determinó una superficie menor, pero, digo, al final de cuentas es un estudio que fue elaborado y que está… Ahora, como es José Rucán, pues hagan ya algo, ¿no? Sí. ¿Está en manos del municipio? Está en manos del municipio, sí, está en manos del municipio. Repito, estamos en la mejor disposición de apoyar. Además, tuvimos el acercamiento, te comento, con el municipio, ¿no? En el cual, en el momento que se nos requiera algún apoyo, se nos quiera nuevamente el poder que la universidad se presente a realizar esta explicación del proyecto que hizo, el estudio proyecto justificativo, con gusto lo hacemos. Estamos esperando nada más la solicitud, ya estamos trabajando con la universidad para ver y presentarnos en el municipio. Entonces, la declaratoria dependería del ayuntamiento, nada más. Así es. Es una decisión autónoma del ayuntamiento. Así es. Muy bien. Bueno, el tema de calidad del aire, que este invierno particularmente se presentaron varias contingencias en Salamanca más notables, pero me dicen que en León también anduvo medio crítica la situación, ¿no? También estuvo algo, pudiéramos llamarlo crítica, ¿eh? Y te voy a explicar por qué. Las condiciones climatológicas que tenemos ahorita, la temperatura, el que no hay movimiento del viento, que está estático el viento, no nos ayudan a que se dispersen las partículas. Entonces, a nosotros como Instituto de Ecología, el sistema monitoreo nos dice la calidad del aire en León, la calidad del aire en Salamanca, en Celaya, en Irapuato. Y llega el momento en que sí, a lo mejor la gente pudiera en un momento pensar, estamos en un problema como en la Ciudad de México. Bueno, ves que en la Ciudad de México empezaron hace muchos años, y yo les trueno las manos, ojalá que empecemos antes. Sí, empecemos antes. Entonces, toda esta parte del monitoreo, la verdad es que se está llevando a cabo, se trabajan por parte de patronatos, e inmediatamente que puede llegar a cabo una precontingencia, que no estamos en eso y no hemos llegado a eso, pues se activa, se activa. Ahorita estamos en León, por ejemplo, el día de hoy amanecimos con una calidad del aire no satisfactoria, pero eso no quiere decir que tengamos un problema en este momento de determinar o activar una precontingencia. Está la norma, nos dice tanto porcentaje y al momento de que pasa de ahí… Pero, pero ni siquiera recomendar, por ejemplo, no actividades al aire libre. Ah, no, claro, sí se hace, sí se hace. Al momento de que se envía la información, se establece y se dice qué actividades se sugiere no realizar, como es no actividades al aire libre, en las escuelas que los niños no tengan, vamos, que no estén al aire libre, porque puede evitar cualquier momento de alguna enfermedad. ¿La causa es sobre todo contaminación por los automóviles en León? Sí. En Salamanca entiendo que es otra, pero en León parece que el parque automotriz sí es llano. Sí, sí influye muchísimo esta parte de los vehículos, y también te quiero comentar que otra de las partes que influye mucho son las quemas a cielo abierto. Eso eleva de una manera exponencial el que la calidad del aire sea malagosa. O los incendios forestales. O los incendios forestales. Y cuando sucede eso, inmediatamente nosotros nos comunicamos con Protección Civil, con las autoridades para que vayan a ver qué está pasando, ver con los municipios, oye, el programa de verificación vehicular. A eso iba, o estamos verificando en un porcentaje alto, como esto, que estaba el 20%. Estamos en un 40%, en un 40% de verificación. Y yo también te quiero comentar, o sea, tenemos que trabajar y estamos trabajando con los municipios para llevar a cabo estos operativos, en el sentido de que se lleve a cabo la verificación vehicular. Es muy importante que la ciudadanía nos concienticemos que es un beneficio de nosotros. Es un beneficio, por supuesto, que no queremos llegar a lo que está pasando en la Ciudad de México. Eso sería no llegar, pero sí, necesitamos todo eso. Y vamos todos los días a las mañanas, en las olas pico, embotellamientos en muchos cruceros y arterias de la ciudad, que me imagino que contribuye. Contribuye a eso y cuando llega… Ahí estás en coordinación con el municipio. Sí, estamos en coordinación, hay una coordinación con los municipios, en el cual inmediatamente vemos para que se agilice el tráfico. Entre más duren los vehículos estacionados, en embotellamientos, va más contaminación. Muy bien. ¿Qué otros programas vas a desarrollar, vas a continuar ahora que va a ser frente al Instituto? ¿Qué es la prioridad de este 2016? Tenemos, mira, una que es muy importante, como te lo decía hace un momento, pues es la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad, que por cierto, te lo dejo para que lo conozcas, para que veas cuál es la estrategia que tenemos. ¿Documento público al acceso de todos los interesados? Sí, va a ser… ¿Dónde lo pueden obtener? Lo vamos a publicar en el sistema, en la página del Instituto, se está trabajando… Como libro digital. Como libro digital, exactamente, y tenemos ejemplares de esto y te lo dejo para que la puedan conocer. Esta estrategia, quiero comentarte, mira, en el 2008 hubo la coordinación con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. A partir de ese momento se empezó a coordinar entre Instituto de Ecología del Estado, la CONAVIO. En el esfuerzo de coordinación surgió un documento, que es la Biodiversidad en Guanajuato, es un estudio de Estado. Este documento, hasta ese momento nos decía la Biodiversidad en el Estado de Guanajuato, es este. Claro que nos dice, mira, estos son los problemas que pueden existir, esto es lo que puedes hacer para remediar esto. Y viene un segundo momento, que es la estrategia. ¿Qué hacer para conservar? ¿Qué hacer para conservar? Y sobre todo, no perder la biodiversidad. ¿El crecimiento de las ciudades es una amenaza? ¿Sobre todo el desordenado? Sí, pero para eso nos encontramos con esta estrategia, donde los tres órdenes de gobierno, la ciudadanía, las organizaciones, la academia, vamos a tener que trabajar de una manera coordinada, transversal, en la cual en cada uno de las autoridades, a cada uno de los actores, se le establece cuáles son sus acciones, corto, mediano y largo plazo. Es muy importante, mira, te comento, el día que estuve… ¿Pero los municipios haciendo caso? No, claro que van a tener… Muchos no han logrado constituir dependencias de gestión ambiental, quizás los más grandes. Bueno, ya hubo una… la reforma de la Ley Orgánica Municipal nos establece que debe de haber una dirección de medio ambiente, y muchos están trabajando en ese sentido, y como instituto los hemos estado asesorando y apoyando. Entonces, esta estrategia nos va a involucrarnos a todos, nos va a involucrar a todos en el sentido que tenemos que trabajar. Un comentario que hizo el doctor Sarucán ese día que estábamos antes de la presentación, lo estaban entrevistando y le preguntaban, oye, ¿qué es la estrategia? O sea, ¿para qué nos sirve? Y le dice el doctor Sarucán, a la reportera, me dice, ¿ya desayunó? Y me dice, le dijo, sí, ya desayuné. Y dice, bueno, lo que desayunó fue biodiversidad. Digo, entonces, si usted no la cuida la biodiversidad, si no se cuida la biodiversidad, ¿qué vamos a cuidar? Entonces, es toda una estrategia, de verdad que está muy completa, tiene siete estrategias en las cuales… ¿Soportada en el presupuesto ya 2016 las acciones que deben realizarse? Cada una de las dependencias va a tener que llevar a cabo su trabajo, ¿no? Lo que le toca a cada uno, que si a la mejor hay necesidad de aportación de recursos, bueno, pues lo tendrá que realizar. O sea, los programas normales deberían enfocarse ya. Deberemos enfocarlo en eso, en el cuidado de la biodiversidad. ¿Se presentará este documento? Ya lo presentamos. El día que vino el doctor Sarucán. El día que vino el doctor Sarucán. Y además se van a realizar talleres, se van a realizar talleres, estamos en la difusión, porque no tendría caso, como bien lo dijo el doctor Sarucán, pues ahora implíntalo, dalo a conocer. Estas direcciones ambientales en los municipios tendrían que ser aplicadores también. Sí, también, todos los tres niveles de gobierno. Muy bien. Bueno, pues no sé si tengas algo que agregar, pero es importante contar con el documento. Por cierto, participación de la sociedad civil. Sí, sí, quiero darte unos datos. Quiero darte unos datos. Son, a la elaboración fueron cuatro talleres, estuvieron 243 personas de asociaciones, de municipios, de ambientalistas. Fueron 48 instituciones de todo el país. Entonces, todos ellos opinaron, ¿no? Y la verdad que lo hicieron de una manera desinteresada, en beneficio de la sociedad, que al final de cuentas, pues es lo que nos sirve a nosotros, ¿no? Activistas también de Guanajuato. Sí, también estuvieron. O sea, fue invitado una abierto. Quien quisiera estar en los talleres, pudiera estar, opinar, recomendar, y todo eso se tomó en cuenta. Oye, una pregunta ya muy directa. ¿Cómo están viendo ustedes este conflicto que se suscitó en León o que todavía permanece por la ampliación de las obras del sistema de transporte? Y algunos ciudadanos, pues muy inconformes con que les quiten sus árboles. Entonces, fíjate que en esa situación, y la verdad, con toda fracasa te lo digo, no quiero escudarme en decir, no me corresponde como instituto, pero yo creo que ahí… Es biodiversidad. Sí, lo dijiste. Claro, es biodiversidad, pero eso ya es un tema que le corresponde al municipio. Y por supuesto, si ahí tenemos la coordinación y si la Dirección de Medio Ambiente aquí del municipio de León nos solicita que nos sentemos, platiquemos, asesoremos y nos retroalimentemos en este sentido, las puertas están abiertas. Y se puede salvar un árbol. Y no se afectan las obras. Esa es cosa de intentarlo. Sí, no, lo podemos, lo vemos. La verdad, no me quiero escudar en decir, no me toca. Por supuesto que es biodiversidad y lo tenemos que… Si estos activistas y, bueno, vecinos en general, que no son parte de organizaciones, sino gente que quiere conservar sus zonas con árboles, buscaran al Estado, que ya han pedido la intervención del gobernador, ¿tú los recibirías? Ah, claro. Por supuesto, podemos platicar. La verdad que estamos con las puertas abiertas sobre cualquier tema que tenga que ver con la biodiversidad. Ahí estamos. Muy bien. Y si nos toca y nos corresponde nuestra competencia, por supuesto que ahí estamos. Asesoramiento, el acompañamiento, el apoyo. Ahí estamos. Una cuestión que se me olvidaba y no quiero dejarla de lado. En este tema de la calidad del aire, me imagino que siguen impactando las ladrilleras, particularmente en León. Se ha avanzado en el programa de regularización. ¿Qué se iba a hacer con ellos? Bueno, volverlas más amigables con ellos. Más amigables sobre todo. Sí, se está trabajando por parte de la Dirección de Calidad del Aire. Hay una jefatura que se encarga de lo que es ladrilleras y estamos trabajando en ello. Sí, estamos al pendiente, estamos viendo esa parte y también decirte que… ¿Hay un censo? ¿Tiene un censo? Hay un censo, sí, debe de… ¿No está funcionando ninguna que sea clandestina o algo? ¿Todas están registradas? Déjame decirte que ahí también estamos en coordinación con la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, que es la que se encarga de llevar a cabo la inspección y vigilancia. Nosotros como Instituto de Ecología somos una entidad normativa, pero estamos en coordinación con la Procuraduría, con el arquitecto Juan Pablo. Siempre hemos estado en una estrecha coordinación. Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Sí, le cambiaron el nombre y luego ya no lo presentes. Sí, antes era, me acuerdo, la Propaed, antes era la Propaed. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿No, hombre? Por acompañarnos. Por supuesto, aquí estamos y con gusto te dejo este libro de verdad. Te lo agradezco también, lo vamos a revisar. Muchas gracias a ti y a tu teleauditorio. Buenas tardes, yo agradezco al abogado Luis Fabián Ortiz Trillo, que es encargado de despacho del Instituto Estatal de Ecología en Guanajuato, capital. Regresamos, vamos a una pausa.